... Bueno, pues eso, les hemos contado eso. Hemos cantado un poco la canción épica de Calle Godot. Y grabamos una canción. A mí me ha hecho la gente la pregunta. ¿Y cómo te defines? ¿Y qué no sé qué? ¿Y qué honesto poe eres? ¿Y qué no sé qué eres o cuántos? Pues bueno, un buen día que les voy a cantar. Os voy a escribir una canción que me decirá un poquito. Y esta se titula Ey, bueno, ey, no, se me va a hacer. Y esta se titula Ey, bueno, ey, no, se me va a hacer. Y esta sensación de ausente que te echo de loca siempre que te escribo sin pensar. Y esta sensación de ausente que te enviarte. 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 ¿O qué tal? ¡Vuela, vuela, uuuh, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Vuela, vuela, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué?